Tour al cielo en Cozumel Desde el centro de la isla agarramos una lancha que nos lleva a dos de los más importantes arrecifes de Cozumel En este increíble lugar solamente duramos 30 minutos Señores llegamos aquí a hacer snorke en Cozumel Para posteriormente ir a donde todo mundo quiere conocer Al incomparable, al que estas imágenes no le hacen justicia Banda, bienvenidos al cielo en Cozumel Señores, este es el cielo de Cozumel, miren Aquí es donde hay muchísimas estrellas En el agua, está impresionante el color, miren Parece sacado de una película Miren el color señores, es genial Wow, hermoso Igual, aquí duramos solamente 40 minutos Para luego irnos hacia el cielito Que es prácticamente el cielo pero más bajito Aquí la cosa se pone buena Porque en este punto es donde duramos más tiempo Y nos dan la comida y la bebida que nos incluye el tour Si quieres reservar este tour solamente escríbeme por Instagram Y yo te ayudo Compartes este video y etiqueta a la persona con la que te gustaría ir La experiencia de este video está completa en mi canal de YouTube Te invito a que pase por allá y me saludes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!